Sí, el día de hoy nos encontramos acá en la Plaza Bolívar en conmemoración al Día Internacional de la Mujer en una sección especial en conjunto con el Consejo Legislativo Regional y la Cámara Municipal nuestros legisladores y concejales, voceros y voceras de nuestro poder popular organizado, de nuestro pueblo cumanés, de los habitantes del municipio Sucre y realmente un día como hoy especialísimo para exaltar todas las luchas reivindicativas que han emprendido nuestras mujeres revolucionarias, bolivarianas y que gracias al proceso revolucionario en estos 15 años de revolución a las políticas públicas inclusivas de nuestro comandante presidente Hugo Chávez gracias a él que nos visibilizó que nosotros hemos alcanzado nunca antes en la historia política venezolana la mujer había alcanzado mayores y mejores niveles de participación protagónica como ahora y ahora vemos pues la presencia de nuestras mujeres una mujer en el Ministerio de la Defensa, una mujer en la Fiscalía del Ministerio Público una mujer en cualquier rol que se le encomiente, en cualquier tarea que se le presente y está la presencia de nuestras mujeres y bueno mira, dos mujeres una en el Consejo Legislativo Regional, una acá en la Cámara Municipal hemos sido, somos y seremos un bastión importantísimo para el proceso revolucionario hemos jugado un papel fundamental en este proceso de cambio, en este proceso de transformación que lideramos las mujeres y bien lo decía nuestro comandante presidente Hugo Chávez nuestro sempiterno gigante que un mejor equipo de gobierno era aquel que estaba integrado por un gran número de mujeres, por su entrega, por su pasión, por el amor que son elementos intrínsecos en la mujer que la mujer con el amor, con su capacidad de organización lo puede lograr todo y bueno con el don que tenemos de procrear, de parir a nuestros hijos, de formarlo, de crecerlo es por ello que aprovechamos la oportunidad de rechazar contundentemente todos esos conatos de disturbios, toda esa violencia que se ha generado para crear el caos, para desestabilizar nuestro proceso revolucionario este pueblo despertó hace muchísimos años, por cierto que en un mes de febrero y bueno no está dispuesto a retroceder, nosotros no estamos dispuestos a ser patio trasero de ninguna colonia, de ningún imperio y hemos decidido pues seguir transitando por el camino de la revolución y eso lo vamos a hacer acompañado de nuestros hijos, de nuestras hijas de esa generación futura que ha de venir seguro que sí y lo vamos a hacer, lo vamos a lograr yo creo que estos hechos aislados que se han suscitado pues no han sido más que un plan que está milimétricamente planificado por la derecha en que está en la oposición y que están ellos cumpliendo un formato y tratando de reeditar los hechos que se suscitaron acá en el 2002 pero que como les decía pues ya el pueblo venezolano despertó y despertó y ha decidido seguir transitando por el camino de la revolución El día de mañana 8 de marzo conmemoramos un día más del año internacional de la mujer que debería de ser todos los días del mundo porque todas las mujeres del mundo parimos, lucimos al mundo a la patria buena, a la patria socialista esa patria que soñó nuestro comandante presidente eterno y que hoy lideriza nuestro comandante Nicolás Maduro es por eso que hoy rendimos tributos a la mujer indígena a la mujer ama de casa que está en todos los días en su casa abrigando a sus hijos, guiándolos hacia el camino del bien, de la paz y del amor es por eso que recordamos hoy que Venezuela quiere un país en paz, en calma como lo está haciendo nuestro comandante presidente Nicolás Maduro el Día Internacional de la Mujer debería ser todos los días ciertamente hoy estamos haciendo una moción especial para condecorar a esas mujeres que vean el día a día para el beneficio de esta patria tenemos hoy una invitada muy especial nuestra vicepresidenta del partido de la región nororiental la camarada Yelixa Santaella nuestra gobernadora del estado Monaga, un estado vecino oriental de Pura Cepa, del Delta hija de nuestro comandante eterno hija de nuestro Padre Celestial que siempre está pendiente de nosotros porque nos está guiando con esos ojos de Dios viéndonos así como nuestro Padre Jesucristo por eso hoy hacemos un homenaje le rendimos tributos y a las alcaldesas a los poderes y nuestro sentimiento a la Guardia Nacional esa Guardia Nacional que resiste y está pasiva atendiendo al pueblo recibiendo instrucciones precisas de nuestro comandante Nicolás Maduro a nuestra Guardia Nacional adelante sigan así muchachos y aquí están las mujeres de la patria para ayudarlos y defenderlos